Último día. ¿Te apuraste o no para ir a votar? Sí. Ah, bien. Sí, porque hace rato que empezamos, viste que lo veníamos contando, contando, contando. Sí, pero uno siempre como... Hasta último momento dejas. Ah, hoy es el último día. Hoy seguramente habrá mucha gente votando. Ayer fue el intendente a votar. Ah, bueno, muy bien. El proyecto, ¿será el barrio? ¿Habrá ido mucha gente a votar? Yo creo que sí, que ha habido mucha participación. Ah, qué bueno. Hoy es el último día para votar a los proyectos del presupuesto participativo. Y vamos a conocer todos los detalles. Para eso vamos a sumar a Karin Boñi para que nos ayude precisamente a analizarlo. Karin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, así es. Después arrancamos aquel 23 de agosto y ya estamos a 20 de septiembre, último día para votar. Hasta las 23.59 se va a poder votar vía online y hasta las 20 horas en Plaza Roca. Bien. Vamos a estar presencialmente. 848... Y 8 proyectos. ¿Y hay alguna estimación de cuánta gente votó? Es muy difícil de preverlo todavía. Y es muy difícil todavía porque, bueno, tenemos también algunos puntos fijos. Sí vemos en el movimiento. Nosotros, nuestro termómetro es el cómo se van consumiendo las boletas en papel. Pero también sí hay una realidad que vemos que ha crecido el voto online. Mucha gente que ha aprovechado la posibilidad de hacerlo por esta vía que está sumamente sencillo el proceso para hacerlo online, al voto virtual, desde la comodidad de la casa, con cualquier dispositivo móvil. Entonces, mucha gente ha aprovechado esta posibilidad y también mucha otra gente que se ha acercado a los diferentes puntos presenciales. Y es muy positivo, ¿no? Sí. Sí. De que se acerca al barrio o a la gente, ¿no? A la gente, a las instituciones. Nosotros lo que más valoramos de este proceso es el recorrido institucional que hemos tenido de descubrir un montón de organizaciones que están en el territorio, que están haciendo un trabajo sumamente valioso para la comunidad y que les ha dado esta posibilidad de, bueno, de encontrarse con los vecinos, de que los vecinos los conozcan, sepan lo que están haciendo y, de paso, los acompañen con el voto para algún proyecto que estén promoviendo. Bueno, el que todavía no fue, o la que todavía no fue, que está ahí en la duda y, bueno, hoy es el último día. ¿Qué lugares de votación? ¿En qué lugares hoy puede ir a votar? ¿Los centrales? ¿En la plaza? La Plaza Roca, de 10 a 20 horas. Ah, bien. Ahí vamos a estar en forma presencial. Después está CGM Banda Norte, de 8 a 13, allí en el corazón del Parque Sarmiento, la posibilidad también para los vecinos de este sector. También estamos en el PAMI y el ANSES, de 8 a 13, y en EMOS. Esos son los puntos fijos que tenemos. Y después, hoy vamos a estar también SIM de Calazans por la tarde y Merendero Paso del Indio. Esos son los lugares presenciales, más instituciones educativas. Hoy vamos a estar en Menendespidal, en los dos turnos, así que en el PIC 14 también para que puedan estar votos. Bueno, lo último, Karin, que te molestamos en este ratito. Y aproximadamente, ¿cuándo se va a saber? ¿Cuánto hay que esperar ahora? Claro, comienza el escrutinio. Mañana a las 8 de la mañana ya estamos comenzando el escrutinio en el Salón Blanco de la Municipalidad. Estimamos que el lunes, martes, podemos estar terminando de contar votos y ahí ya poder empezar a tener números definitivos. Hoy podremos, mañana, el viernes, podremos tener algún número de cantidad de votantes, ¿no? De haber contado todas las boletas y después hay que procesarlas. Recordemos que tenemos los de sectores, jóvenes, jóvenes solidarios, ciudad. O sea, es un trabajo interesante el que nos queda por delante. Es muy extenso lo que viene. Bueno, vamos a volver a convocarte ya con los resultados para conocer todos los detalles de este proyecto que hemos ido narrando día tras día. El presupuesto participativo y la posibilidad de que cada uno de los vecinos y vecinas sean parte de la elección de estos procesos. Muchísimas gracias, Karin. Gracias a ustedes. Y, bueno, invitamos a todos los vecinos que aún no lo han hecho, que se acerquen hoy, es el último día. Es muy importante la participación y el conocer las propuestas que los vecinos han elaborado para la ciudad. Muchísimas gracias. Karin Boñi, responsable de esta organización del presupuesto participativo.